Hoy, el mercado de los cupés deportivos se está abriendo gradualmente y MG sabe que se acerca a un nuevo momento histórico en el cual busca pertenecer a él. Solo cambiando constantemente y siendo fiel se puede lograr una transformación real. Y eso es lo que MG nos presenta en este nuevo deportivo, con un diseño y características bastante satisfactorias. Y es que el alto perfil del MG7, con el cual MG ataca agresivamente el mercado y más con la máxima actitud y su ambición de lograr una mejora de la marca rompiendo la línea de productos en el mismo nivel. Desde la perspectiva de las tendencias de la industria y la estrategia de MG, el nuevo MG7 también llegan justo a tiempo. MG7 captura la estética común de un cupé deportivo en su forma extrema. El diseño fastback, junto al diseño de, capota hundida que le da ese estilo deportivo. Además, la línea del hombro re-evolucionada del Leopardo demuestra su pedigree puro de cupé de cuatro puertas. Como una característica exclusiva de los autos deportivos británicos, el nuevo Leopardo salta la línea del hombro, retrocede rápidamente, combinado con los nuevos faros digitales. El posicionamiento y la apariencia del nuevo MG7 son bastante, diferentes a los del MG7 2007, pero el elegante temperamento del nombre aún se hereda en el nuevo auto, y continúa desempeñándose maravillosamente con un movimiento elegante. Con el fin de crear la máxima sensación de deportividad, el MG7 está equipado con puertas sin marco, alerón trasero deportivo activo de tres etapas, pinzas rojas y diseño de escape de cuatro salidas, entre los cuales se utiliza el alerón deportivo activo de tres etapas al estilo Porsche Panamera. Los modelos superiores a la versión turbo tienen una configuración única. Con el fin de atraer la atención de los compradores, MG7 han tenido mucho cuidado en términos de apariencia, esforzándose por lograr un equilibrio entre la individualidad y lo común, y lograr la unidad de costo y efecto. Sin embargo, la verdadera belleza es hacer un buen trabajo con un objetivo puro. La razón por la que MG7 puede crear el cupé más bello es que, desde el principio, MG ha tratado el diseño con la máxima actitud, devolviendo elegancia y armonizando el sentido del deporte y la potencia. En esta era de carbono y neutralidad, el MG7 todavía está equipado con un motor 2.0 litros turbo de 261 caballos de fuerza y combinado con, la caja de cambios de nueve velocidades automática de desarrollo propio de SAIC, entrega un par máximo de 405 Nm de torque y una aceleración de 0 a 100 km en sólo 6,5 segundos, este rendimiento definitivamente está en el nivel entre los modelos de tracción delantera. La razón por la que MG se opone a la tendencia es evidente. En primer lugar, MG tiene plena confianza técnica. Con, el empoderamiento de SAIC, MG7 no sólo garantiza una potencia creciente, sino que aún tiene un excelente rendimiento de consumo de combustible, 6.2 litros por cada 100 km. Este rendimiento de consumo de combustible por kilómetro, cumple con las demandas de los usuarios de ahorro de energía y potencia. En el interior del nuevo MG7 sigue el estilo de diseño minimalista de menos es más. Que, consta de una pantalla flotante de 33 pulgadas. La salida de aire acondicionado está oculta debajo del panel de instrumentos. Pero simplicidad no significa simple, el MG7 usa una pieza entera de gamusa dinámica debajo de la pantalla flotante de 33 pulgadas para envolver el panel de instrumentos, y al mismo tiempo, se combina con las tiras decorativas y las luces ambientales que recorren el frente, de la cabina, lo que realza en gran medida la delicadeza del interior. Para evitar el aburrimiento visual, el MG7 también adopta un diseño asimétrico, el botón de inicio, la palanca de cambios y el portavasos tienen formas asimétricas, lo que brinda una sensación de dinamismo a través del desequilibrio visual. Los detalles desequilibrados más sobrios aportan agilidad al interior sin destruir el tono principal de sencillez y refinamiento, y también coinciden con el dinámico diseño exterior. Además de la visión, MG7 presenta el sistema de sonido de nivel de Cine Voce Premium para crear la mejor audición. El automóvil está equipado con 14 altavoces voce de alto rendimiento, que pueden garantizar que la alta frecuencia sea detallada y melodiosa, y la baja frecuencia sea fuerte y potente. Al mismo tiempo, también cuenta con la tecnología de sonido envolvente virtual Centerpoint, que puede crear una sensación de presencia más tridimensional para los usuarios. La tecnología inteligente es sinónimo de lujo moderno. La cabina inteligente con alto poder de cómputo se ha convertido en la operación básica de los autos de lujo. MG se ha dado cuenta de la fuerza tecnológica de la evolución, continua en MG7. El capó más bajo del MG7 no sólo brinda un buen desempeño aerodinámico y una apariencia dinámica, sino que también brinda al conductor una mejor visibilidad frontal. Al mismo tiempo, incluso con la forma de un coupé, el nuevo automóvil tiene un buen espacio de almacenamiento y el maletero puede acomodar tres mochilas mientras se colocan cuatro maletas de embarque de 20 pulgadas. Con unas, medidas de 4,88 metros de largo, 1,88 metros de ancho y una altura de 1,44 metros. Esto quiere decir que, por dimensiones, el MG7 puede rivalizar con un Audi A7 Sportback, con un Mercedes CLS o con un BMW Serie 8 Gran Coupé. Aunque, como es de esperar, el MG es relativamente más barato que todos estos modelos. ¡Gracias! ¡Gracias!